¡Suscríbete al canal! En el diseño de producción y el vestuario, quienes se encargaron de esto fueron Rick Heinrich y Colin Atwood y le dan un poco de ambigüedad a la película, intención que siempre tuvieron en mente, utilizando un movimiento artístico y cultural como lo que es el steampunk. Este estilo, en términos de color, utiliza un aspecto de colores terracota y en diseño punk y modernos. Sin embargo, el vestuario en general da un aspecto sucio y melancólico, lo cual concuerda con la narrativa y la historia de la película. Psicología y vestuario de los personajes Violet Bondelier es la hermana mayor de los huérfanos. Es inventora y realiza diferentes artefactos para ayudarse a sí misma y a sus hermanos. Cada vez que inventa algo, se recoge el cabello para despejar su mente. Su vestuario es de tendencias neovictorianas, de múltiples piezas. El vestuario es de colores oscuros y serios, los cuales dan a entender un luto interminable por la muerte de sus padres. Resaltan la piel blanca y los labios rojos, los cuales dan una impresión de una muñeca de porcelana. Sin embargo, su vestuario resalta su personalidad, responsable y que está a cargo de sus hermanos. Saca la idea de que es una niña solamente, sino que se enfrenta a un mundo hostil. Klaus Bondelier es el hermano del medio. Es sumamente intelectual, culto y aficionado a la lectura. Posee memoria fotográfica. Cada cosa que lee la recuerda, lo cual es bastante útil ya que ayuda a sus hermanas en situaciones forzosas o difíciles. El vestuario de Klaus es un blazer y chaleco de color índico, el cual refleja su alto intelecto y un estimulante de imaginación e intuición. Lleva una camisa de color blanco, lo que representa su clara visión de los pensamientos y razonamientos. Pantalones formales de color ábano, que representan su parte calmada y tranquila. Sonny Bondelier es la hermana menor de los huérfanos. No habla correctamente, pero balbucea algunas expresiones que son traducidas por Lemony Snicket, el narrador. Tiene la habilidad de morder diferentes artefactos y de comprender situaciones complejas para su edad, con las que Klaus y Violet pueden lidiar. Usa un traje de aspecto marinero con modificaciones punk, como correales en la cintura y muñecas hechas de cuero. Es un vestido de color negro con rosa, los cuales representan su infancia, pero transmiten una cualidad de su personalidad y es el no tener miedo. También tiene tendencias neovictorianas. Conde Olaf es un personaje cruel, sucio y descuidado. Es el principal villano y es alguien ambicioso e interesado que intenta hacer cualquier cosa, incluso casarse con Violet en una obra de teatro para obtener la herencia multimillonaria de la familia, ya que es un actor fracasado y pobre. El vestuario que posee es bastante exagerado en términos de detalles, líneas y texturas. La mayoría son de colores negros, verdes y amarillos, que reflejan a un personaje irritante, egoísta y fantasioso. Hablando desde el punto de vista de ambientación y locaciones, podemos notar que en la película hay una paleta de color para cada una. Voy a hablar de cada locación, los colores utilizados en cada una de ellas y el significado de los mismos. Comenzaré por la mansión Baudelier antes del incendio. La mansión era mayormente amarilla. Y este color se asocia con la felicidad de esta familia tan unida, el lujo que se podían dar gracias a su estatus social, la alegría que sentían al compartir en familia, el optimismo, la diversión, la inteligencia innata de cada uno de los integrantes de la familia, la juventud, la belleza, la creatividad y el narcisismo. Ahora, la mansión Baudelier después del incendio, que era totalmente negra, excepto al final de la película, que se muestra un poco de amarillo para mostrar que la esperanza regresaba a ellos a pesar de todas las adversidades. El color negro se asocia a la muerte, la violencia, el misterio, la elegancia. Simboliza vacío, soledad, tristeza, melancolía, duelo, desesperanza y también se relaciona con la nostalgia y la añoranza. Gracias por ver el video. Después de todo, los chicos partieron a la casa del conde Olaf, que por fuera es totalmente negra y simboliza el vacío que tiene, oscuridad, la negación, maldad, soledad, tristeza y anarquía. También destaca el giro verde en diferentes tonos dentro de su casa y representan el aburrimiento, la envidia, la monstruosidad, la inmadurez, el principio de la muerte, la negación de la vida y la alegría, que es la personalidad de este hombre. Puede alterar el bienestar emocional, provocando sensaciones de angustia. Cuando se juntan el verde y el amarillo, pueden despertar sentimientos de envidia, resentimiento y posesión. En la casa del conde Olaf también se puede notar el giro gris, que representa la independencia, la autosuficiencia, el autocontrol, la evasión, el aislamiento, la melancolía, la duda y transmite tristeza y aburrimiento. También simboliza la falta de sentimientos y empatía. Se suele asociar con las personas que no tienen una vida muy feliz. De hecho, de ahí viene la expresión, tiene una vida gris y frases similares. En general, personifica la falta de motivación y de objetos en la vida. Incluso muchas personas le ven connotaciones de depresión. Simboliza los dolores más desagradables. Se le asocia a la suciedad, telarañas, basura y a la falta de higiene en general. La casa del tío Monty Después de vivir en este horrible lugar, se mudan a la casa del tío Monty, la cual es en gran parte verde. Lo que simboliza la esperanza que les podía brindar a estos chicos. El dinero, lo venenoso debido a su pasión por las serpientes, la tranquilidad que hace parte de su personalidad, la salud, la naturaleza, la juventud, la armonía y lo agradable, la buena suerte, el progreso, desarrollo y seguridad. También mostrando que los chicos están en el lugar correcto con el tío Monty. La última de las locaciones más importantes es la casa de la tía Josefine. Por fuera es completamente negra y en su caso significa la melancolía, la muerte, el duelo, la desesperanza, la previsión, el orden, la soledad, el aislamiento y el miedo. Estas cosas son producidas por la muerte de su esposo que le dejó un gran vacío emocional. En su casa sobresale el color azul en el interior y muestra todos los sentimientos que van más allá de la simple pasión y que permanecen en el tiempo. Es el color de la confianza, la simpatía, la fidelidad, la concentración, el conocimiento, lo apacible, excalmado e introvertido, la virginidad, la nobleza, la ciencia, la inteligencia, la seguridad, la ingenuidad, lo corriente, tristeza y nostalgia. En el interior también se puede ver el color vino tinto y representan los sentidos, la riqueza, el refinamiento y la creatividad. Gracias.